Vamos a practicar la meditación de pie. La meditación de pie, los tres centros se funden. La meditación de pie, los ponemos de pie, pies juntos, cuerpo centrado y erguido, los brazos colgando naturalmente, relajamos todo el cuerpo. Elevamos el cuerpo desde el pie, retraemos el mentón. Mira directamente adelante. Mira a través de todo lo que hay delante de ti. Hasta el horizonte. No pestañes. No muevas los ojos. Mantén la mente y el chi estable. Oye, relaja todo el cuerpo. Despacio y uniformemente trae la visión y la mente al interior. Cerramos los ojos con una sonrisa en la cara. Cerramos los labios y los dientes suavemente. Relajamos. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. El cuerpo. La cabeza se relaja. Relajamos. 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 Relajamos los hombros. codos. —Muñecas. —Uñecas. —Abrimos las axillas. —Abrimos las axillas. Relojamos el abdomen y la espalda baja El coxis abajo Hu yin arriba y cerrados Conectando con Pai Kui Pai Kui suspendido Relaja todo el cuerpo Relajamos las piernas Los pies Muslos, rodillas, caderas Piernas, tobillos y pies Relajamos El peso del cuerpo distribuido homogeneamente en la planta del pie Relajamos todo el cuerpo Sentimos el campo de Chi Sentimos nuestro campo de Chi Sentimos el campo de Chi en torno a nosotros A cada uno La mente atrae el Chi Al campo de Chi En sentido antihorario Izquierda, atrás, derecha, adelante Girando y girando Sentimos el campo de Chi Sentimos el campo de Chi Nos fundimos con el campo de Chi Nos fusionamos con todo el campo de Chi Nos fusionamos con todo el campo de Chi De todos los practicantes de Chi Nang Chi Kung En todo alrededor del mundo La mente se expande Continuamente al exterior Se fusiona con el cielo azul Se fusiona con el universo Rotando el universo Rotando el Chi universal En sentido antihorario Reunimos con el campo de Chi Reunimos el Chi Desde el universo vasto Enorme Al campo de Chi Y profundamente al interior Observamos todo el cuerpo Relajamos todo el cuerpo Siente Pai Hui Está suspendido Relaja Pai Hui Pai Hui Pai Hui Se abre Sentimos Yintan Relajamos Yintan Relajamos Yintan Yintan Se abre Siente el centro de pecho Siente el centro de pecho Sancho Relaja Sancho 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 Se abre Sentimos 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 Hacemos hacia arriba Hui Yin y lo conectamos con Pai Hui, relaja y sube Pai Hui, detrás siente Yu Chen, Yu Chen, se relaja, Yu Chen se abre en la zona occipital. Sentimos Shen Chu, en la zona dorsal, bajo la tercera, se relaja, se abre Shen Chu, sentimos Ming Men, Ming Men, empujamos hacia atrás, relajamos Ming Men, Ming Men se abre, Sentimos Tapao, relajamos Tapao, se abre Tapao, relaja. Lift up Pai Hui, eleva Pai Hui, siente Pai Hui, relaja Pai Hui, se abre. Siente Yun Chuan, el centro de los pies, relaja Yun Chuan, Yun Chuan se abre. Siente Yun Chuan, el centro de los pies, relaja Yun Chuan, Yun Chuan se abre. Siente Yun Chuan, lao Kung, el centro de las palmas de las manos, relaja, lao Kung, abrimos lao Kung, relaja. Observamos todo el cuerpo. El Chi es abundante en todo el cuerpo. Desde lo profundo, todo el cuerpo se transforma en Chi, se abre y se expande al exterior. El cuerpo se conecta con el campo de Chi, nosotros estamos en el Chi, Chi está en nosotros. Corazón a corazón, mente a mente, nuestra información está conectada, se funde en el campo de Chi. Ahora formamos una completud Yun Chuan, relajamos, nos relajamos. Sentimos las piernas y los pies. Separamos los pies parados en el Chi, al ancho de los hombros. Siente que los talones se abren un poquito más y bajan un poquito los tobillos. Gira las manos, selecciona las muñecas, presionamos palmas abajo y empujamos al frente. Empujamos, traemos, las palmas conectan con el Chi de la tierra. Empujamos, traemos, empujamos, traemos, relajamos muñecas. Giramos, giramos las manos, palmas enfrentadas. Elevamos la bola de Chi hacia tu Chi. Iluminamos el Chi y nutrimos, enviamos el Chi al Tantien inferior. Palmas abajo. Los brazos se abren hacia el lateral. Sentimos, sentimos, sentimos el campo de Chi. Continuamos hacia atrás. Iluminamos. Migmen. Enviamos Chi al Tantien inferior. Elevamos las manos. Presionamos Tapao. Enviamos el Chi al Tantien medio. Enviamos el Chi al Tantien medio. Enviamos el Chi al Tantien medio. Empujamos manos al frente. al ancho y alto de los hombros. Iluminamos el Chi al Tantien. Enviamos el Chi al Tantien superior. Los brazos se abren hacia el lateral. Siente el campo de Chi. Palmas abajo, palmas arriba. Dos brazos. Unnos el G a. Guiados por los meñiques. Y elevamos las manos por encima de la cabeza. Cerramos las palmas. Unimos. Y extendemos. suavemente arriba, estirando todo el cuerpo, bajamos los codos y vertemos el chi, pasamos la cara, hasta el frente del pecho, en posición jeshi, abrimos las manos y las bajamos, frente a tu chi, bajamos el cuerpo, relajamos, relajamos todo el cuerpo, relajamos, relajamos, relajamos el cuerpo, observamos todo el cuerpo, elevamos para el cuerpo, retraemos el mentón, la punta de la lengua toca el paladar, cerramos suavemente labios y dientes, retraemos el mentón, relajamos cuello, relajamos hombros, abrimos las axilas, los codos están flexionados y suspendidos, abrimos Shen Men en las muñecas, abrimos Shen Men en las muñecas, ahuecamos las palmas y expandimos el interior de los dedos, sosteniendo una bola de chi, la punta de los dedos casi tocándose, relajamos los brazos relajados, relaja el pecho y la espalda alta, el abdomen se retrae, relajamos un poquito, el tantien está abundante en chi y empuja hacia atrás la zona lumbar, relaja la espalda, relaja toda la columna vertebral y la médula, relaja la espalda, el coccis baja abajo, siéntate en el chi, cierra cuyín y súbelo, la espalda, las caderas, se conectan con Yao Yang Chuan, relaja, relaja, las rodillas van un poquito hacia adentro para abrir las articulaciones sacroiliacas, el peso del cuerpo está homogéneamente repartido en los pies, las rodillas no pasan los dedos de los pies, relajamos, relajamos, relajamos las piernas, las piernas se transforman en chi, y vacío, relajamos, relajamos, relajamos todo el cuerpo, relajamos, desde el centro de la cabeza, bajamos al tantien inferior, desde el centro de los pies, subimos al tantien inferior, desde el centro de las manos, al interior del tantien inferior, los tres centros se funden en el tantien inferior, relajamos, relaja todo el cuerpo, relaja todo el cuerpo, y auto rieamos. los tres centros se apete... ... ¡Suscríbete al canal! Relajamos todo el cuerpo Iluminamos profundamente el interior Desde el centro de todo el cuerpo El cuerpo se transforma en chi Y se expande en el exterior Vacío El cuerpo de chi se conecta con el campo de chi Se fusiona con el campo de chi Se fusiona con el universo Reunimos chi desde el inmenso vacío Hacia el campo de chi El campo de chi es muy eficaz Y es capaz de sanar cualquier enfermedad Reunimos chi en la cabeza El chi en la cabeza es abundante El chi y la sangre fluyen bien Todas las enfermedades desaparecen Todas las funciones son normales Reunimos chi El chi en los oídos El chi es abundante La sangre y el chi fluyen bien Toda enfermedad desaparece Todas las funciones son normales Reunimos chi en los ojos El chi y la sangre fluyen bien La sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece Las funciones son normales Las funciones son normales Las funciones son normales Las funciones son normales Reunimos chi en la boca En los dientes En la lengua El chi es abundante El chi y la sangre fluyen bien Toda enfermedad desaparece, funciones normales, reunimos chi en el cuello, el chi es abundante en el cuello, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, las funciones son normales, reunimos chi en el pecho, el chi es abundante en el pecho, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, las funciones son normales, reunimos chi en los pulmones, el chi es abundante, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales, las funciones pulmonares mejoran, reunimos chi al corazón, el chi en el corazón es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales, reunimos chi en el hígado y la vesícula vía, el chi es abundante en el hígado y la vesícula la vesícula vía, chi y la vesícula vía, el chi y la vesícula vía, toda enfermedad desaparece, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales, reunimos chi en el bazo, en el estómago, el chi es abundante, chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales reunimos chi en el páncreas el chi es abundante en el páncreas chi y sangre fluyen bien toda enfermedad desaparece todas las funciones normales reunimos chi en los riñones el chi en los riñones es abundante chi y sangre fluyen bien toda enfermedad desaparece todas las funciones son normales reunimos chi en los intestinos grueso y delgado el chi es abundante chi y sangre fluyen bien todas las funciones desaparecen todas las funciones son normales todas las funciones son normales reunimos chi en los otros órganos internos el chi es abundante chi y sangre fluyen bien toda enfermedad desaparece todas las funciones son normales todas las funciones son normales relajamos toda la columna vertebral el chi es abundante el chi y la sangre fluyen bien el chi y la sangre fluyen bien toda enfermedad desaparece todas las funciones son normales todas las funciones son normales relajamos toda la columna vertebral relajamos toda la columna vertebral reunimos chi en los brazos relajamos los brazos hombros hombros codos muñecas dedos se relajan el chi es abundante chi y sangre fluyen bien toda enfermedad desaparece todas las funciones son normales relajamos los brazos relajamos los brazos relajamos piernas relajamos piernas reunimos chi en las piernas relajamos se relajan las caderas muslos rodillas piernas tobillos pies relajan el chi y la sangre es abundante el chi es abundante en las piernas toda enfermedad desaparece todas las funciones son normales relajamos relajamos todo el cuerpo todo el chi en el cuerpo es abundante el chi es abundante el chi es abundante el chi en la sangre fluyen bien toda enfermedad desaparece toda la enfermedad desaparece todas las funciones son normales relajamos todo el cuerpo relajamos Desde el centro de la cabeza bajamos al tantien inferior Desde el centro de los pies subimos al tantien inferior Desde el centro de las manos al interior del tantien inferior Los tres centros se funden en el tantien inferior Todo el cuerpo se fusiona en el tantien inferior Relajamos 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 Gracias. 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 Relajamos. Todo el cuerpo se relaja. Estamos muy cerca de culminar la práctica. Relajamos. Elevamos desde Pai Hui. El cuerpo se eleva. Relaja, por favor, todo el cuerpo. Cerramos los pies separados en el Chi. Colocamos juntos. Unimos las manos y las subimos a la posición He Shi. Rotamos. Shen Chi Shen. Shen Chi Shen. Se funden. Elevamos las manos. Por encima de la cabeza. Extiramos todo el cuerpo suavemente hacia arriba. separamos. Separamos los dedos. Palmas al frente. Bajamos los brazos a los lados. Casi en líneas. Casi en líneas. Las manos, las palmas giran arriba. Y los brazos cierran hacia el frente. Al ancho de los hombros. Iluminamos. Iluminamos. Yin Tan. Enviando el Chi al Tantian superior. Traemos el Chi al interior. Retrayendo los codos. Presionamos suavemente tapado. Enviando el Chi al Tantian medio. Las manos, las empujamos atrás. Abrimos hacia los lados. Giramos las manos hacia el frente. Cerrando hacia el frente. Cerrando hacia el frente. Cerrando hacia el frente. Cerrando hacia el frente. Vertemos el Chi. A través del Chi al interior del Tantian inferior. Y cubrimos. Tuchi. Masajeamos. En el sentido antihorario. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un. Un. Uno. La mente. Reúne el Chi en el Tantian inferior. Nutriéndolo. Cuatro. Ocho. Cuatro. El Chi en el cuerpo es abundante. El Chi en el cuerpo es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. El Chi en el Tantian inferior es abundante. El Chi es abundante. El Chi es abundante. enviamos buena información a ti mismo, a ti misma a toda la familia amigos sus cuerpos son muy saludables fuertes bellos nuestros cuerpos están llenos de vitalidad relajamos decimos tres veces inspiramos 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 separamos los brazos a los lados abrimos los ojos suavemente con lo lento con lo lento con lo lento con lo lento suavemente Guy